Yo estoy puesto pa' ti, llámame cuando te dejen sola Tú pichándome a mí, a las babyistas que le hacen cola Me asustan las relaciones, la mentira con cojones Uno pa'l gusto, otro pa'l gasto, sin los vacilones Dime a la oreja qué somos, que me estoy pegando sin floros Dime a la oreja qué somos, que me estoy quedando sin floros Los amigos no se besan en la boca, pa' variar la pega es de loca Grítame lo que somos, que te quiero pa' mí no es floros Yo no te voy a anejar, algo me dice que ella no quiere nada Que vamos despacio, yo solo quiero peper Lento, son las palabras, se las lleva el viento Tú a mí me dañó la mente, el corazón no quiere equivocarse Yo te dije, yo no quiero, voy a picharte Prefiero tenerte y no tenerte, solo alquilarte a veces Que a la noche yo vuelvo a llamarte Dios, ¿qué pasa aquí? Aquí se queda Acelerao, acelerao, acelerao Tú me tienes maquinando por la noche bien zafado Sirenita pa'l ceviche, tus seguidores serán mambiche La combi completa ya me dicha Como de abajo esto se repite Amigos con derecho se repite, repite Como de abajo esto se repite Amigos con derecho se repite, repite Dime a la oreja que es amo, que me estoy quedando sin floros Dime a la oreja que es amo, que me estoy pegando sin floros Los amigos no se besan en la boca Pa' variarte fuiste de boca Pero tú es lo que es amo, que te quiero pa' mí no es floros A la firme tú me tienes arrebatado La cocina es económica, es quedarme a tu lado Pero los celos se quedan en canciones congelado Solo tú me sacas los cursos y cuando estoy a tu lado Besame un poco más No sabemos hasta cuándo será Pero tal vez no somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Dime a la oreja que es amo, que me estoy pegando sin floros Dime a la oreja que es amo, que me estoy pegando en el floros Los amigos no se besan en la boca Pa' variarte fuiste de boca Trítame lo que es amo, que te quiero pa' mí no es floros Te quiero te voyanear Eva Aquí es donde no es el pecado Anda, Anda Mario Dime lo anda Dime lo Gio Oregon J-J Lee Oregon This is the real family This is the real family, baby This is the real family, babe Gracias por ver el video.